Voy a decir Decirte la verdad sinceramente Que no me duele que te vayas Que no me duele que me dejes Al fin ya es parte de mi suerte Acostumbrado a mis fracasos Voy a reírme de mi suerte Lo que me mata y me tristece Voy a decirte frente a frente Que nunca sabrás cuando te amé Que nunca sabrás si te adoré Ya nunca sabrás si un día lloré Mi amor por ti Me duele pensar que ya no estás Mi alma vacía se quedará La casa es muy triste Si no estás mi cama es muy fría al despertar Acostumbrado a mis fracasos Voy a reírme de mi suerte Voy a reírme de mi suerte Lo que me mata y me tristece Voy a decirte frente a frente Que nunca sabrás cuando te amé Que nunca sabrás si te adoré Ya nunca sabrás si un día lloré Mi amor por ti Me duele pensar que ya no estás Mi alma vacía se quedará La casa es muy triste Si no estás mi cama es muy fría al despertar Si no estás mi cama es muy feliz ¡Gracias!